Muy buenas noches Arjona una vez más Y desde la Alta Guajira Desde la Alta Guajira Interactuando Con el turbante de nuestras tradicionales palenqueras Que amo con el alma Iris Curbelo un fuerte aplauso Arriba Arjona Esta es tu casa Iris Te quiero mucho manita Buenas noches Arjona Oye, que la gente está bonita En esta noche tan bonita De interculturalidad Les acabo de dar un saludo en mi lengua materna Muy especial el saludo Para toda la gente De Arjona Bolívar A ver arriba mi gente Recibamos con un fuerte aplauso Iris Curbelo Yo voy a cantar en el idioma que usted y yo sabemos Y ella le responde Y me voy una vez más Acordate Moralito de aquel día que tuviste en Urubita y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Ay, te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Escucha esto Ay, en mi nota soy extensa A mí nadie me corrige En mi nota soy extensa A mí nadie me corrige Ay, para tocar con Lorenzo Mañana, sábado, día, la Virgen Para tocar con Lorenzo Mañana, sábado, día, la Virgen Me lleva el humiluche puyón ¿Cómo? A que se acabe la vaina Me lleva el humiluche puyón A que se acabe la vaina Ay, pura, mi amigo me lleva Por que no me da la gana Porrecito, a mí no me lleva Por que no me da la gana Oye, qué bonita la gente de Argota Bolívar ¡Anda! 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 ¿Qué cultura, qué cultura va a tener ¿Qué cultura, qué cultura va a tener Si nació en los cardonales? Si nació en los cardonales Pa' que se acabe la vaina Pa' que se acabe la vaina Lleva a él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, por allí a mí no me lleva Por que no me da la gana Por allí tú a mí no me llevas Por que no me da la gana Oye, qué cultura ¡Oye, qué cultura!